Ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según Saludas. En aquellos días, José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba en cinta. Y sucedió que mientras estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Palabra del Señor. Pues aunque ya os ha dirigido la palabra nuestra querida alcaldesa, me permito recordar dos cosas que ella ha dicho también. Por un lado, que estamos en adviento y decía que el adviento es tiempo de espera. Es verdad que esperar todavía no estamos en Navidad. Pero adviento significa también hacer presente. Y de alguna manera, si hemos venido a los sacerotes a bendecir el Belén, es porque además de hablar de Dios, queremos hacer presente a Dios. Ella ha recordado y me ha pisado lo que tenía pensado contar, que hace 800 años que comenzó la tradición del belenismo. Agradezco enormemente que lo haya dicho. Así no lo tengo que contar. Pero si habéis estado atentos, yo no he dicho belen, sino pesebre, que es como se dice en Italia, presepio. Porque lo que montó San Francisco de Asís fue precisamente un pesebre con un boí y una mula. No necesito más. Y todos los que acudieron a aquella misa queriendo ver a Dios, queriendo que Dios se hiciera presente a través de su ternura, sintieron que la imagen de Jesús como niño se hacía presente en aquel pesebre.